En Mijas Pueblo se arreglarán estas calles, Francisco Núñez Sedeño, El Pinar y Agua. El resto pertenecen a Las Lagunas, calle larga y ancha en Las Cañadas, parte del río Guadalteba y la conocida barriada de Los Santos. En total, 15 calles que necesitaban una intervención urgente. Primero se renuevan las infraestructuras subterráneas que no se ven, conducciones de agua, saneamiento, electricidad y telecomunicaciones. Luego se renueva lo que se ve, que es la calzada para los vehículos y la acera para los peatones. Y eliminando barreras arquitectónicas para hacerlas accesibles. Los proyectos de remodelación se han realizado durante los meses de junio, julio y agosto, en cuanto el Gobierno conoció que cobraría la enmienda de Acosol. Han terminado esta misma semana, por eso se ha llevado al Pleno con urgencia. Si este dinero del superávit no lo invertimos en lo que se necesita aquí, en Mijas, al final del ejercicio pasará a pagar anticipadamente a los bancos que nos tienen dados créditos durante 10 años. Alternativa Mijenia ha sido la única formación que ha votado en contra y ha acusado al equipo de Gobierno de afán electoralista. Utilizar las obras para ir ganando de alguna manera los votos indecisos que están ahí. Y en esto, lo primero que pensé, manos arriba, esto es un atraco típico de los políticos. Ya le voy a explicar yo, pormenorizadamente, a todos los laguneros y a todos los que usted no quería que arregláramos las calles.